A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Peleas entre perros que viven juntos. Cuando veo situaciones como esta, lo primero que se me viene a la mente es ¿Qué debe haber pasado entre estos perros para llegar a manifestar conductas agresivas al punto de querer matarse? Hoy quiero comentarles algo que es súper valioso para entender las relaciones sociales, el vínculo. Hola, yo soy Fernando Ruiz, soy adiestrador canino y me especializo en modificación de conductas. ¿Tú también tienes perros que se pelean? Bueno, déjame un comentario y quizás pueda darte al menos un consejo. Bien, comenzando, los perros. Los perros son animales gregarios, es decir, que está en su código genético la información para poder establecer lazos o vínculos, no solo entre su especie, sino también que pueden generar vínculos con otras especies como con nosotros o con otros animales. Por lo que todos los individuos de un mismo grupo se reconocen entre sí como parte de una unidad. Nosotros lo llamamos familia. Sin embargo, como en todas las familias, pueden haber fricciones. ¿Y qué crees? Los perros no están exentos de tener estos roces. Se pueden presentar por un montón de factores a considerar, pero lo más importante es que jamás hay que normalizar estas conductas. Y cuando nuestros perros comienzan a tener peleas, tenemos que ser muy observadores del ambiente, porque algo está influyendo en las conductas de nuestros perros. Si antes no peleaban y ahora lo hacen, ¿por qué? Pregúntate. Y cuando hablo de ambiente, también considero cómo influye nuestro comportamiento en las conductas de nuestros perros. Entonces, pregúntate. ¿De qué manera podrías estar influyendo en la conducta de tus perros para generar peleas? Los perros, en mayor o menor medida, son competitivos y los recursos valiosos los van a proteger. Llámese, su atención, afecto, comida, juego, espacio, cualquier cosa que el perro considere de valor. Entonces, el tema es que una vez que comienzan a ser más frecuente las interacciones agresivas, es muy poco probable que mejore la situación por sí sola. ¿Por qué? Porque generalmente la agresividad se ritualiza, se refuerza sola. ¿Por qué? Porque les sirve y porque funciona y porque de esa forma consiguen cosas, consiguen recursos, atención, espacio, lo que sea. Así que con esas fricciones constantes se va desgastando el vínculo entre ellos hasta que se rompe. Y si se rompe el vínculo, se rompe el equilibrio, se rompe la armonía y empieza a gobernar el caos en tu casa. Y si se rompe el vínculo, es realmente complicado volver a unir a dos perros que literalmente se quieren matar cada vez que se encuentran. Porque para ellos llegar a ese extremo, solo hay dos caminos, el exilio o la muerte en combate. Entonces, por favor, no confronten a sus perros, no hagan esto del video, no permitan este tipo de interacciones. O sea, no sean, en serio, no se dan cuenta de lo que hacen. Por más gracioso que parezca, o sea, me da coraje de verdad. Meter de lleno a un perro en un conflicto que no tiene salida es indefectible, que va a terminar en una pelea. Y no es justo. Los umbrales de estrés, miedo, ansiedad, frustración, desencadenan un montón de respuestas agresivas, un montón de estrés. Y el perro aprende a resolver agrediendo. Entonces, ¿estos perros pueden llegar a convivir? Sí, pero donde aparezca ese estímulo que desencanea la reacción, va a terminar todo en una pelea. Entonces, hay que saber educar a nuestros perros para formar una manada en equilibrio. Que el perro tenga libertad de ser perro, pero que también sepa responder a un no, a un basta, un alto. Límites claros. Que aprendan que existen consecuencias para sus acciones. Contingencia. Los perros que son competitivos tienen que aprender a gestionar sus emociones e impulsos hasta llegar a aprender a ser pacientes y esperar su turno. Evitar peleas es controlar el ambiente. El ambiente nos incluye. Y si controlas el ambiente sabiendo qué factores debes de cambiar, ¿qué crees? Las conductas cambian. Pero no solamente las conductas de nuestros perros cambian, también las nuestras cambian. Así que, señores, por favor, a cuidar el vínculo, que es lo más sagrado. ¿Tienes problemas como este? Bueno, envíame un mensaje privado y vemos qué podemos hacer. Así que, amigos, vínculo. Piénsenlo. Y no hagan esto. Nos vemos en otro video.